¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Soy Milagros López! ¡Si ya sabemos Milagros! ¡Déjala que se presente! ¡Cantifla! ¡No me levante la voz! ¡No, bueno, tranquilo! ¿Qué pasa, gallitos? ¡Ustedes saben! ¡Buenísimo que yo, la huila! ¡No me digas abuela! No, no le prestes atención a esas peleas, está bien ¡No! ¿A usted la sorprende algo, huila? No, no Ya con la vejez no te sorprenden tanto las cosas Y habéis trabajado tanto con Bernasi también ¡Uy, perdón, señora directora! Ustedes saben por qué la gente queda sola ¿Va a hablar de la globalización y de la individualidad y esto? No, la gente queda sola por no saber escuchar Había una vez Mira cómo se pone, como si fuera un cuento Pone el codo arriba de la mesa Y se toma de la cabeza y se le cierran los ojitos A palito, mi amor Había una vez En Lila Habana ¿A dónde? Sueño, pendejo En Lila Habana, en la pequeña Cuba En la pequeña Habana En Miami es un suburbio que se llama Lila Habana Sí Había un señor Que hablaba mucho ¿Esto es cierto o es un fairy tale? No, es cierto ¿Un qué? Un fairy tale, un cuento de hadas No es un fairy tale, no, es cierto Este señor hablaba mucho Hablaba y hablaba Y no paraba Y de cosas que no sabía De cosas que no sabía Una vez Lo encontraron En... Ya él siempre estaba en la esquina Rodeado de gente Tú sabes, la gente que habla y habla y habla Y habla, no para de hablar Una vez lo encontraron Solo Tomando un mojito Era un trago Juan Sí, claro Eso fue En el año Setenta y ocho Setenta y siete Y nunca más se le acercó nadie A este hombre Sí, quedó solo Tú sabes que yo hacía compras por ahí Muchísimo Aunque no vivía ahí Pero yo para hacer las compras Me iba ahí Ajá Pero no vivía ahí No, no, estoy diciendo que no No Pero había mucho Las compras se hacían ahí No, sí Pero en el de La Habana Sí ¿Era lejos o cerca? Lejos ¿Y por qué hacía las compras tan lejos? Porque hay Déjenlo contar Estoy preguntando Hay supermercados autóctonos De Cuba Entonces valía la pena el viaje Claro Y era barato, era más barato ahí A veces, sí, sí, sí Y salía caro por el viaje Casi Entonces pagaba lo mismo Déjenla seguir Ve Arato sale caro Ya me olvidé Y se iba a comprar ahí Claro Usted lo conocía este charlatán La interrumpe A este señor que hablaba tanto Si usted lo interrumpió La interrumpió Este señor que hablaba tanto Una vez lo encontré solo Y otra vez Y lo encontré solo Tú sabes ¿Y con quién hablabas Si estabas solo todo el tiempo? No, ya no Ah, ya no hablaba más No Estaba siempre con su mojito Y su mojito Y su mojito Hasta que estaba ebrio ya Daba pena Tú sabes Verlo Ebrio Y destrozado ya Pues entonces un buen día Me acerqué Y le dije Soy Milagro López Y sí, se presenta siempre Como esta señor Le dijo, mire Tenga Porque él siempre pedía Dinero En la calle Le digo Tenga Para su mojito Le digo Que Dios le bendiga Usted lo vio borracho Ebrio y destrozado Y dio más guita Para que se compre más alcohol Qué bárbaro Milagro ¿Y qué vas a hacer? Ah, me encanta Mira Que lo voy a meter yo En el alcohólico anónimo No, no sé Pero darle más alcohol No me parece la salida No le di alcohol Yo le di dinero Ah, bueno Para que se compre Ese mojito Hijo usted recién Le daban gratis de bebés Para que no hablara Y este señor Que se llamaba Juanucho 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 No tenía familia Mujer, hijos No se le conocía No se le conocía No, no se le conocía ¿Quién era de ahí? Del Irla Habana también Del Irla Habana Había quedado solo Por no saber Escuchar Esa gente Cuando tú le estás hablando Tú sabes Lo único que haces Es seguir hablando Sobre tus palabras La Petri Escúcheme, Milagros ¿El tipo había trabajado ahí? ¿O siempre había vivido en el bar? No, siempre se lo veía en las casas Hay gente que trabaja de charlatana Sí Bueno, sí Hay gente que su trabajo Es hablar por demás Vinogrado Sí Bueno, vinogrado Vendedores Ambulantes No ambulantes Claro Sí Pero en el pasado Aguante, jacu Y así Vete el auto ¿Dónde sacó el auto? No mezclemos Tiene una agencia, palo ¿Ah, sí? Perdón, che Milagros Sí No, ya estoy acostumbrada Ah, bueno, se me escapó Pero usted ¿Conocía el pasado de este hombre? No No ¿Y alguien le había contado de algo? ¿De qué se ríen? No De nada Por Dios De su modo Milagros Es una cuestión No, no conocía la verdad que no A este muchacho Yo solo sabía que yo se llamaba Juanucho Y que tenía esta desgracia de no poder escuchar No sabía escuchar Triste quedó Juanucho Además hablaba Miserias de todo el mundo Uh Era con ventillero, tú sabes Lleva tiquitaca El tiquitaca Sí Nosotros le decimos así El tiquitaca Tiquitaca O el tiquitiqui El tiquituki también Es un juego del tiquitacaca Sí, que eran dos pilotas que yo me hacía mierda la muñeca Bueno Qué fina tu tiquituna Es Muy importante Saber escuchar A la gente la hace sentir confortable Encontrar una persona que le diga Mira, ven Tú tienes un problema Ven que yo te voy a escuchar Y no siempre Hablar y hablar Y hablar Hablar Porque la gente se acostumbra a que tú no la escuchas Y en esta época del año 2000 Tenemos una necesidad Imperiosa Sí De ser escuchado Y es lo que falta Y sobran charlatanes Hay charlatanes en el amor también, milagroso Sobran Los charlatanes en el amor Y las charlatanas también El charlatán no conoce de sexo Por eso Que nunca la pone ¿Cómo es? No Por eso Yo quiero ilustrar esto Con La orquesta de Aragón Uh ¿Y qué? ¿Cómo se llama el tema? El charlatán El charlatán El charlatán ¿Por qué causa Tú te comportaste así? Con mi novia yo no quiero poder estar Y tú sabes que eso me consierre a mí Dígame un azúcar, milagro Azúcar Y recuerde Hable menos Y haga más Porque los charlatanes también hacen eso Hablan, 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 hablan No se entubidó ¿Cómo? No se entubidó No se entubidó ¿Estás cansada? ¿No se entubidó? Ya estás cansada, milagro Sí, ya me voy yendo Tengo que estar en mi casa Debería haber salido yo Trece treinta Ya se va, ya se va Gracias Por escucharme Se lo dice Una charlatana de ley Señoras y señores Directamente desde High Alía Aquí llega Mi bocadito de guayaba Presentado por la señora Milagro Guadalupe Dolores López Aficial Shiny Luxe Spray Shiny Luxe Spray Para que no cojas Nunca más tu peine Tu pelo quedará estructurado Como un bloque de mármol Así es el burrito loco Así es el burrito loco Dándole más sabor a tu comida Lo puedes encontrar en cualquiera La cena de cualquier supermarket Así es el burrito loco Mantequilla Dosson Para darle más sabor a tus panecillos Mantequilla Dosson Y llénalos de brillo en tu desayuno Te despezará con mantequilla Dosson Más rápido en la mañana Y el café parecerá más sabroso Con mantequilla Dosson Oh baby, ¿Dónde has conseguido esta mantequilla? En el supermarket Pélez Chu La mejor historia en Miami Downtown Para conseguir el mejor precio Por sus zapatos Pélez Chu Y camine más Y más rápido Y con ustedes La señora Milagro Guadalupe Dolores López ¡Bravo Milagro! ¡Los amas! ¡Gracias! Muchas gracias cariño mío Bienvenida Milagros Bueno Me dicen que tengo poco tiempo Sí, tenemos 15 minutos 12 minutos de programa Hoy les iba a hablar de vírgenes En el último mes Estoy con estadística ¿Tú sabes? Sí En el último mes Yo no lo sabía ¿De qué vírgenes? Vírgenes de esto Tú sabes De... ¿Qué quilombo es esto? Dios mío Si ustedes pudieran ver esto Pero vos tenés cuenta Que Milagro tira todo siempre ¿Por qué me la dejan hablar? No, 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 está bien Tira todo Tiene algo muy pintoresco Que Milagro Tira el alarma Tira algo La otra vez que tiró una copa Nos reímos tres horas Sí Bueno En el último mes Tú sabes No No Se realizó Un estudio en los Estados Unidos Sobre... De Norteamérica Sí, como dice Paluch Es muy tarde para usted ¿Le parece muy tarde el horario? No, mi amor No, no, no ¿Por qué él empieza la noche? No, espere, espere Mario, como le pregunté A mi abuelo antes Quiero saber si Milagro tiene sueño A esta hora ¿Qué le pasa a Milagro? ¿Qué le pasa a Sabino? Nada, nada Eh, de Norteamérica Sigue, la otra sigue Que investiga Sobre los latinos y sus creencias Ajá ¿Qué dice? Que en Estados Unidos Es una estadística sobre los latinos y sus creencias Sobre todo Poniendo énfasis En los latinos y las vírgenes Ajá Ah, el tema de hoy Los latinos y las vírgenes Sí Tú sabes que los latinos Me va a contestar Somos apegados A las vírgenes Claro, muchacho Quiero ir rápido Tú sabes Sí, sí Algo que los anglosajones No pueden comprender Del todo Los anglosajones no son Así muy No, no Afectos a las vírgenes Esta información La estoy levantando Tú sabes Del magazine How to understand the Latin American ¿Cuál? Perdón Perdón How to understand the Latin American ¿Qué es eso? Es una revista No, pero ¿cómo se escribe? How to understand the Latin American Little religion Small religion ¿Cómo entender las pequeñas religiones? Sí, las pequeñas religiones Latinoamericanas Latinoamericanas Sí Que a su vez Esta revista Ha encontrado la información The National Research for Latin American Social Cultural Study ¿Del estudio? ¿Cómo? National ¿Por qué no la dejan Terminar el concepto? Porque se pone a leer en inglés muy rápido Mario Y nosotros no sabemos de dónde levanta la información Sí, sí, drogó No, no, amigo No, amigo No, animal Es tarde para usted Esta hora Quiere entrar a las nueve No ¿Con quién vino? Con Celestino Mi esposo que está abajo Celestino Te mando un beso grande Me dijeron de la puerta Que está durmiéndose en la camioneta Que a su vez Contrató A una empresa Knowing a collapsing world Under our feet Que a su vez Tiene una agencia Que le hace publicidad Bueno, no importa Milagro Hablemos de los datos Estos son los datos Sobre los latinos Y las vírgenes El 36% De los latinos Espere, espere Porque me quedé con la duda ¿Quién le hace publicidad? A Gula Agula Bacetti Agula Bacetti Agula Bacetti ¿A Gula Bacetti le hace publicidad A toda esa gente? Agula Bacetti Agula, sí Agula Bacetti ¿Qué? ¿Con Antonito de la Rúa? Ay, no lo sé, mi amor Está apurada Sí, ustedes me han dicho Bueno, sí Tiene razón, tiene razón Pero es muy tarde esta hora Para usted Se confunde No ¿Cómo la joden, eh? El 36% De los latinos Espere, espere un segundo ¿Por qué se quedó usted sabino acá? Para hacer el final con ustedes Todos juntos ¿Qué se les ayudó? Como Mónica Ayos Como una bebé El 36% De los latinos Creen en dos vírgenes En dos Vírgenes siempre Y le reza tres veces por día Lo que da 21 veces por semana Y 84 veces Por mes Tú sabes Cada rezo dura siete minutos En Guatemala Se cree en quince vírgenes Siete minutos promedio No es que todo el mundo reza siete minutos Como un... Claro Quince vírgenes creen en Guatemala Crecen No, creen Creen los guatemaltecos En Guatemala crecen Creen 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 en quince vírgenes Quince vírgenes Que yo no tengo tiempo De decirle cuáles son En este momento Entre ellas La vírgen es de los pueblos santos La vírgen es de los árboles crecidos Con muchas vírgenes Que tienen en Guatemala La vírgen de los árboles crecidos Bueno, sí, mi amor Yo me imagino una... El veintidós por ciento De los latinos Creen más de cuatro vírgenes Ajá El veintisiete Ya necesitamos Yendo de porcentaje Por ciento de los latinos Sí Creen más de siete vírgenes Pero en menos de dieciséis No, 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 no Los latinos también utilizan La palabra vírgen En diferentes frases Que se las leo En la semana que viene No, no Una frase por ejemplo Por ejemplo ahora Santa Virgen de los Cielos Que día me ha tocado Ajá Invocación por el clima El treinta y tres por ciento De los latinos dice Ay, virgen Que llegue la guagua pronto Que me quedaré sin trabajo La guagua que el bondi es La... la... El colectivo El colectivo La guagua Sí La semana que viene Le voy a traer más Las frases de vírgenes Ajá En lo que Los latinoamericanos Invocan A la virgen ¿Usted me podría nombrar Así cuatro o cinco vírgenes En las que usted cree? La virgen de Guantanamera Ajá La virgen del cobre La virgen del cobre La virgen de la hermandad De todos los santos Espere, la virgen del cobre La virgen Espere un poco, milagro La virgen del cobre Que es la patrona De los mineros Por ejemplo Que extraen cobre No, es una virgen Te cuento Es muy largo Tú sabes Es de Cuba De una iglesia Ella de cobre Que luego te voy a contar Por qué Se puede decir, por ejemplo Hay gente que invoca La virgen para guarangadas Ay, no ¿Cómo para guarangadas? Es una virgen Hay la virgen Por la virgen Cuando cagaré Estoy constipado Oh, no Sí No, ¿cómo? Pero con esas palabras Para cagar Se invoca la virgen Sí, sí Sí, mi amor ¿Y cómo es? Que hay una virgen Como está la virgen de Satanudo ¿Está la virgen evacuadora? Sí Sí Que es como una virgen Que le mete el dedo No, bueno Hay la virgen ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Ay, virgencita mía Por favor No dejes que tienda la salud Ay, qué es Bueno, un aplauso Pero es muy general eso Bueno Así se dice No hay una virgencita del garco El día que la veamos Diciendo eso Usted está constipada Claro Puede ser Se aplica a muchas cosas No solo a la constipación Claro No, a la constipación Más que nada Ah, muy bien ¿Cómo es entonces? Cuando usted está constipada Ay, virgencita mía Por favor No dejes que pierda la salud Ah, muy bien ¿Y qué virgencita? Pronto, pronto, pronto Sí, claro Claro Quiere el cuerpo Chirle aunque sea Pero Eso está cómico Sí, sí, sí ¿Qué virgencita es, Milagros? La virgen de la salud Para que no pierda la salud La virgen de la salud ¿Se llama? Ay, virgencita, por favor Que ocurra un milagro Ya mismo Ya mismo, por Dios Sí Milagros Está bien Me parece que le he hecho el caso Te cago Cuando la comida Es para que no pierda la salud Bien, virgencita, por favor Peinadeco Durante todo el día Llegarás a tu casa Luego del trabajo Luego de los jobs Y tu esposo Ahora Llámele como quiera Chucho Panucha Panichochucha Pero puede estar infectada Cuide su vagina Y por último, señora Y señor Toyota Toyota con sus variedades Toyota Corolla Toyota Master Toyota La Toyota le regala hoy A través de Celica Corolla La Master Un Toyota Para que usted se lleve a su casa La señora Está por venir Ella se llama López Se llama López Se llama López Se llama Milagros 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 Se llama Milagros Desde Miami Para toda Sudamérica Este es el Bocadito de Guayaba Qué chévere que son Qué chévere Gracias No comiencen con los Y se siente como en Cuba Ella así Mirá qué linda está Mirá qué bien le sale ahí ¿Cómo es que hace ella? Hace así Igual La saca igual Te saca igual, querida Esa Esto lo han grabado Todo de Radio del Plata Porque yo tengo un programa Los sábados De 8 a 10 Mientras Ripoll también tiene De 8 a 10 Estamos copando Del Plata AM y FM Regresan Ustedes dos Porque él está en la metro De 8 a 10 Los sábados Claro Y usted en del Plata Una bebida Tropical Ay qué bonito Tanta nostalgia En el AM 1030 De 20 a 22 Bueno, ¿qué nos va a contar hoy? ¿Y tú qué haces, Diego? Yo hago Smowing En 95.1 FM ¿No necesitas una locutora? Eh, sí, claro Ay, pero ahora no puedo No podés Bueno, si podés Cuando pueda Pedarte una vuelta A mí me encantaría Mirá Bueno Un día podemos hacer duples Con usted en Milagros Si quiere Y mezclamos zúquer Pasando boleros ¿Qué es lo que tú haces? Yo hago un programa Bastante extraño Lo que voy a decir ¿Vos estás en la radio Los sábados? Sí En la FM ¿Con la señora? En la metro No, no, no Mientras ella está en AM Yo estoy en FM del Plata No, pero un fatito ahí, ¿no? No, no se hagan rir usted Qué bien que lo vi salir Pero gracioso el abuelo Sí, sí, sí Venga un día a mi programa Sabino Claro ¿Por qué no se va a pasar unos tangos Un día a lo de Milagros? Bueno, vamos a ver Ahí está Vamos a ver Sí Ya sería tan bizarro eso Sí, no, no Yo si quiere un día voy invitado a su programa Y usted viene al mío Así que, ¿no? Ay, Dios Venga un día Claro que sí Bueno, ¿qué nos va a contar hoy, Milagros? Hoy les voy a contar Lo que usted nos cuenta es verdad Sí, mi amor Siempre Siempre cuento verdad ¿Cómo te va a fabular, Milagritos? Esta es una historia un poco rara Uh, para que usted diga que es Más rara que la de la cacatúa aquella Que tenía de amiga ¿Pero por qué siempre con animales, señora? No le diga señora, me da impresión Bueno, Milagros Sí, es cierto A mí me gustan mucho Los animales ¿Los tiburones también? También No pa' tenerlos, tú sabes Pero sí que me gustan Yo ¿Y yo? ¿Qué son eso? ¿Qué son? Bueno, ya tengo 74 años Sí, lo sabemos Pues entonces tú sabes ¿Qué tiene? Nada, que estoy diciendo las cosas Y estoy pensando Como no se me vienen las ideas a la cabeza A largo yo las vocales Claro, está bien Tranquila, tómese su tiempo, Milagros Es lo mala, vieja Es una... Tú sabes, conoces la frase que dice Si algo es tuyo Déjalo ir Y si regresa Es tuyo para siempre Sí Si no Nunca lo fue Nunca lo fue Pero mejor la terminada es Sí, en realidad Si amas a alguien No sé qué, no sé qué, no sé qué Apúrese porque enseguida le van a decir No, no, no la apures No, nadie ha dicho nada Tenemos tiempo Un día yo caminaba por el Central Park En Manhattan Sí Y tú sabes, tenía que ir al médico Pues entonces crucé por el centro Del Central Park ¿A qué hora? Es peligroso No a las 2 de la tarde ¿Y es peligroso también a esa hora? No, chico, a esa hora no Ajá Pues entonces volteo ¿De qué te... perdón ¿De qué te ríes? Nada, bolíe Yo viste que traté todo el tiempo Que no decirle nada Te ríe Pues si no parece que yo Me pongo en el papel de malo Todo el tiempo Ahí se empiezan a reír A acodearse No, 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 no Ven, no, no Volteo yo ¿Qué sé la gorra un poco? De policía, ¿no? La gorra que usa siempre Y veo Una pequeña ardillita Al costado del camino ¿Ardicita? ¿Tú sabes? No No Una ardicita, dijo Ardilla Sí En Nueva York hay muchas ardillas Ajá En el centro del parco Sí Pues entonces Yo estaba caminando también Porque el médico me había dicho a mí Yo había tenido un problema en el corazón Ajá Ay, ay, ay ¿Qué tuvo? Un, un, un ¿Un soplo? No Un, este, jaratá ¿Un, un infarto? Jaratá, sí Ajá Un ataque al corazón Jaratá A mí me da risa como dice jaratá Ya, ok Bueno Pues entonces vi Esta ardillita pequeña ¿Y qué pasaba con la risita? De cuento De cuento Ajá Bonita pequeña Porque son de cuento Claro Las ardillitas Son bonitas, bonitas ¿Qué? ¿Lo que está suelta? Lo que está suelta no ¿Están sueltas, Dick? Bueno, están sueltas, Dick No, milagro vos ¿Están sueltas? ¿Cómo milagro vos? Déjalo, déjalo Es increíble Sí, están sueltas, Palo Están sueltas, sí ¿Qué son las ardillas así como los dibujos? Sí ¿Cómo es las dos? Esta boluda Alvin Chip and Dale Chip and Dale, sí No sé cómo se llaman los dibujos Chip and Dale Iguales, iguales Pues entonces Déjenla terminar Bueno A ver Yo tenía Yo siempre llevo Una Bolsa Con cacahuete ¿Qué se ríe, muchacho? Mi causa, gracias ¿Cómo pronuncia? No, es que ya se va a ir Usted no se ofende, milagro No, mi amor Yo ya tengo 74 años Los cacahuetes que son las manías, ¿no? Sí Pues entonces Ahora entiendo a Bernasi cuando le decía Bueno, milagro, redondé Sí Sí, no, todo rápido acá, ¿eh? No, ¿qué pasó, milagro? Llevaba la bolsa esta con cacahuetes Me agacho yo Sí Y le digo ¿Qué le ha dicho? Habla en inglés, las hermanas Bueno, no sé qué es lo que hablaba Pero yo le he dicho Ven, pequeña Sí Y tú sabes que cuando ellas ven comida Se acercan ¿Y entonces para qué la llama? Se acercó Y me mordió Mucho cuido puede tener rabia, ¿no? Sí, me mordió Pero lo hizo porque ella no vio bien el cacahuete Pues entonces La comencé a acariciar Tú sabes Después de que la mordió Le pegó una patada ¿Cómo la va a pegar una patada? ¿Cómo la va a pegar una patada? Ella va a morder la risa La clava un ángulo Pero me ha mordido de ansiedad Pero poquitito la mordió fuerte Ansiedad Detenerte en mis brazos No, yo sabía que ella estaba mordiendo por ansiedad Sí Pero la mordió poquito o la mordió fuerte Poquitito A mí me gusta cuando dice poquitico Poquitico Pues entonces la cogí Y la bauticé Le puse Mary ¿Y Mary le puso las dillas? Mary le puso Sí, porque era inquieta Las dillas Yo tenía una amiga Mary Que siempre estaba corriendo por los lugares Le puse Mary Ajá Le di un buen lugar En mi hogar ¿Qué le dio? Un buen lugar en mi hogar En mi hogar, sí Era tan linda ella Tan pequeñita Y ahí estaba Mary en mi casa Usted, esto tiene un final triste Usted sabe que A mí me pone mal esto Va a terminar mal Le morfó el hijo No, no Yo no sé si usted es una vieja buena O sea, una vieja perversa al final Ay, por Dios No le digas así Sí Ay Zarpado Déjenla terminar Sí, termine, milagros A los dos días Oh, se murió Comienza A A hallarse en mi casa A encontrarse a ella Y comienza a ser como un perritico ¿La domesticó? Sí Ajá Pues entonces Como un cuento Sí Sí Pero no es un cuento Es cierto Yo no me imaginaba ya mi vida Sin Mary Hacía ya dos o tres meses que yo la tenía Celestino también Se había encariñado con Mary Mis vecinas Se habían encariñado con Mary ¿Y qué hacía en su casa? O sea, tenía un lugar donde iba y hacía su pis, su caca y demás ¿Le había enseñado eso? No Ella hacía por todos lados Pero ahí van como los conejos, tú sabes No, no son No, los conejos no Hacen chiquititos, no ensucian No ensucian Son como canicas Sí No sé qué es las pises ¿Y el pis también es sólido o no? Perdón ¿Preguntas en serio? ¿Qué sé yo? ¿Cómo va a ser sólido el pis, mega? ¿En serio preguntas eso? Es que no sé El pis es pis No, porque hay algunos animalitos Como esos que hacen pis y caca en una bola Dura No lo he visto, la verdad ¿Y entonces? Todo el vecindario sabía que yo tenía una ardilla Que era de Celestino, López y Milagros López Que se llamaba Mary López Ay, Mary López Todos sabían que Celestino y Milagros le daban amor a esa ardilla, a esa criatura Cogida del centro al pan ¿Se cayó por la ventana? No Para, para un poco De pronto, una tarde Me tocan el timbre, ding dong ¿Por qué hace el timbre? Ay, porque a mí me gusta contar así, mi amor Perdón, ¿usted ya tenía a sus hijos? No, mis hijos estaban en el colegio Sí, claro que estaban Ah, sí Heriberto y Encarnación Heriberto y Encarnación Desde la otra punta de mi casa Escucho el rumor De la voz de Celestino Que hablaba con alguien Porque él fue quien abrió la puerta Ajá Pues entonces Paré yo la oreja y vi que la conversión Tomaba otro, otro color Y subía de tono Pues entonces yo llego y digo ¿Qué ocurre, papi? Y me dice, mira Esta señora Dice Que la ardilla Mary es de ella Esta señora, sí Pero esto es cierto Sí La señora estaba muy, de muy mal genio Y estaba enojada Una envidiosa Y estaba, no estaba bien arreglada Pero ella dijo que la ardilla Mary era de ella Y la señora comenzó a describir Todas las actitudes que tenía Mary Que cuando se despertaba Tenía los ojitos achinados Que cuando comía Se sentaba de esta forma Y que cuando dormía Y así Pues entonces yo le he dicho a Celestino Mira La ardilla evidentemente No puedo creer este tema Es de la señora Sí, ahora no Perdón Ahora no, pere, 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 pere Que se sientan para comer De determinada forma Pero ella me había dicho Todas las cosas que hacía Mary Tú sabes Ah, era el detalle Sí Y también sabía ella Que Mary tenía una marca Atrás de la cola Ajá Celestino al principio me decía Oye milagro Toda la vida la hemos vivido Sin la Mary No vamos a No va a pasar nada Démosla Y yo que no, que no, que no Y Celestino que sí, que sí Hasta que luego me ha convencido Porque me ha dicho Mira Ponte tú en el lugar de la señora Tú sabes Que se pierde la ardilla Se pierde la ardilla La ardilla Y tú te Te quedas sin ella Pero la señora esta vivía En el Central Park O donde? Palito está embobado Quiero escuchar La señora vivía Frente a nosotros Ah Frente a la plaza Sí Luego pasaron Tres semanas Y una noche Celestino y yo Estábamos haciendo Fuerzas para dormir Porque tú sabes Nosotras no dormimos bien ¿Cómo hacen fuerza Para dormir? Bueno Cuando tengas 60 años Vas a aprender Lo que se hace ¿Por qué está enojado? Sabino Quiero saber ¿Por qué está enojado? ¿Por qué? Usted la interrumpe Y la señora está contando a Molina Bueno Yo no me imagino Alguien haciendo fuerza Para dormir Cierra muy fuerte Los ojos Diego Pero si no te podés dormir Quiero escuchar Siga abuela Pues entonces En un momento El misterio que le pone Yo ya quiero saber ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuente Dinc-dong Otra vez Otra vez Atiendo yo la puerta Mi hija estaba en ver No lloro La ardilla tocó El tibre Idiota La vecina A lo mejor tocó Y la dejó Claro Claro No llores El tibre Milagrito Perdón Mi hija me dio Se ría y llora No soporta ¿Se ríe o llora? En la medicación Ay Dios Si le digo Celestino Mira lo que ha sucedido Ha vuelto a la medic Y Celestino Estaba tan emocionado Como yo No Tiene voz de globo Desinflando Cuando se ríe y llora Milagro Che No te que viene Es el bueno Ahora que se cagó de risa Viste que parece marrón Bueno pues entonces No este programa Ya no se puede Una llora ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Se fue? La ardilla ¿A dónde se fue? Con Celestino y yo Al cuarto Ay que tonta Que soy Pues entonces Esa noche La pusimos a dormir En la cama Dormimos los tres juntos No, yo no puedo creer Usted, Celestino Su esposo Y la ardilla Como si fuera una mascota Como un gato Como un perro Los tres junticos Dormimos No puedo continuar No, déjame ¿Pero por qué? ¿Qué? Todo el mundo está dedicado Con los finales Cuente, Milagro Por favor Ahora yo estoy Aprieto Tengo, mire como tengo La palma de la mano Ayer con las uñicas Apretadas estoy Te vas a lastimar Sí, abuela Cuénteme En la mañana siguiente Mary Mary Yo siempre que me despertaba Decía Mary, brefa, brefa El desayuno El desayuno Sí Mary, yo me despierto Y le digo Mary, yo brefa Yo brefa ¿Y qué le daba para eso? Honey ¿Qué? ¿Miel? ¿Miel? No A ella yo le decía Honey Ah, ¿qué es lo que es Honey? Miel Cariño Sí En inglés Sí, claro Mary, wake up Wake up for breakfast, honey Ah, la tenía que despertar Despiértate para el desayuno Sí Un modo que yo tenía con ella ¿Usted dormía menos que la ardilla? Muy buena pregunta de Ripoll ¿Usted dormía menos que la ardilla? No, no, no No, no No, yo no duermo No Yo duermo dos o tres horas nomás Y yo también Yo en la siesta duermo cuatro o cinco horas Pero de muchas Ah, porque duro de muchas siestas Yo de noche no duermo Pero la siesta sí Ajá La siesta sí Claro La siesta puede dormir seis horas ¿Y usted? Sí Sí, cinco horas también Bueno, no hablen de la siesta ahora Estamos hablando de la ardilla Y Mary estaba muerta Ah ¿Qué pasó? Mi esposo ¿La mató? Se dio vuelta en la cama y la aplastó No Ah Sí Claro, Celestino es grandón Sí Se fue sin querer Yo siempre Celestino estaba muy mal ese día Yo le he dicho Mira, no te pongas así Papi Porque ha sido un accidente Claro Por el ardilla Y eso fue Hace dieciocho años Es por eso que yo Hoy Quería recordar A Mary Pero fue en un día como hoy El treinta y uno de mayo No Pero este año Hace dieciocho años Y yo pensé que era bonito Traer el cuento De la ardilla Mary Es muy bonito Un cuento La verdad muy emocionante Y quiero Poner una canción De Tito Puente Tito Puente Y su orquesta Para alegrar un poco esta noche Sí, la verdad que nos dejó Que le ponía a Tito Puente La risita Tito Puente Y la orquesta Tú sabes que también le ponía Tito Puente Claro que sí ¿Y bailaba? ¿Qué es Tito Puente? Tito Puente Tito Puente es un gran compositor Escúchalo, escúchalo, escúchalo Que viene el azúcar Milagro Que viene el azúcar Lava los cueros Tito Puente Escúchame la cosa ¿Y la enterró? Sí, la enterré Pero luego El funeral y todo El parque No, funeral no Pero sí fuimos conmintosos Cruzamos la calle Cruzamos el parque Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Está bueno, en serio? Sí, buenísimo. Tito Puente es uno de los grandes jazzistas. Esto es con la Latin Ensemble. ¿Cómo se llama? Se llama Mambo Diablo. Mira, ¿quieres otro? Bueno, vamos a ver otro. Espera, espérate. Voy a poner uno bien, bien azúcar. Bien sabrosón. A ver, déjame ver. El número cuatro, mira, se llama Pick Up Yourself. ¿Cómo se llama? Pick Up Yourself. Tu camioneta. Levántate. Ahí está. Tito Puente y su orquesta en esta noche de viernes. Ya llega el señor Roberto Flores. Estamos en la 95.9. Tito Puente y su orquesta Latin Ensemble. Traída por la señora Milagro. Tito Puente y su orquesta en esta noche. 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 Y ahora sí con nosotros, nuestra invitada de hoy, la dueña de este espacio, el bocadito de guayaba, la señora Milagro. ¿Qué chévere los locutores que tengo, ah? ¿Cómo le va, Milagro? ¿Qué dice, Mili? ¿Qué dice, señora? ¿Cómo le va, Mario? Hola, señora. ¿Por qué te pones así como blasé cuando... Yo no. Hola, señora, le digo, hola. Te pones más blasé. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, Rubén. ¿Qué dice? ¿Cómo va? Señora. Han dejado a Roberto otra vez. Me alegra mucho. Sí, pero me estás robando vos la sección. Roberto, te callás la boca y te vas para allá. Ven tú a hacer tu sección. No, 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 de ningún modo, de ningún modo. Usted es tan generosa, señora. Gracias. No, gracias. He venido hoy. Sí. Me asusta, a mí también. Perdón. Te pega con la voz. He venido hoy a hablarles de un tema. Tú sabes. No. Yo tenía, no, es un modismo, perdón, que se me ha pegado de Miami. Yo tenía una amiga. Usted ha tenido muchas amigas en su vida. Muchísimas. Y aún las tengo. Siempre habla de Olga. ¿Era su amiga? No, he tenido muchas. Tres Olgas he tenido. Ah, tres Olgas diferentes. Sí. Olga es un nombre muy común en Miami. Ajá. ¿Y Cristal también? Dos Cristales. Dos Cristales. Y tres Milagros también. ¿También? Sí. Dos Dolores. Una Prozen. Ah, sí. Sí, sí. Son como diez, doce. Y la otra, Dolores Smith. ¿Cuánto? ¿Y Smith también tenía otra amiga, o no? Sí. Sí. Y con el Smith es como Pérez, ¿no? Claro. Claro. Así no nazco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, yo tuve, mi madre tuvo un embarazo problemático. Claro, y antes no había asistencia que hay ahora. Yo estaba torcida adentro. ¿De qué te reís? Tarado. No, me imagino, no me imagino. Yo, la señora de Bebe, ¿me entendés? La veo así y no me imagino de Bebe. ¿No te pasa eso a vos? No. Y estaba, perdón, estaba usted en Milagros en el útero de su madre y tenía problemas con el cordón umbilical. No, yo no me daba la vuelta, sí. Ah, estaba, pará, loco, estás contando un drama. Vos sabés que Esther perdió un hijo por eso. Ah. Y estaba de, de, con los piecitos para abajo. Claro. De cabeza. Y yo no me daba la vuelta. Mmm. Así que a mi madre le hicieron un masaje en la, en la belly, tú sabes. En la panza. En la panza. Sí. ¿Para qué se dé, para que yo me diese vuelta? Ajá. De esto te estoy hablando yo del año 30. Claro. ¿Mmm? ¿Del año 30? No, 20. Usted tiene, tiene 72. 72 años. Ajá. Sí, casi, el 30, sí. Sí, yo nací en el, en el año, 1900 puntos suspensivos. Ahora, si usted dice su edad, ¿por qué no dice cuándo nació? Y por qué la gente puede sacar. A lo mejor no tiene 72. No. No me diga que se saca edad. No, no. Eso, eso le pregunta a la dama. No, 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 o sea, dice ella que tiene 72 años, Mario. Bueno, ¿la dieron vuelta y qué? Lograron darme vuelta, pero me quedó un brazo para arriba. Pobrecita. Ay, si se van a reír, yo no compré. No, yo no me río, milagro. Te está, escúchame la cosa, te está contando una desgracia. Verdaderamente ustedes no tienen corazón, ¿eh? No, bueno, pero salió bien de ahí, Mario, después. ¿Tuvo problemas con el bracito? Los primeros 15 años de vida, sí. Yo no podía mover bien este brazo. Luego ya no, con rehabilitación lo logré. Porque en esa época era todo force, salía a la fuerza y si no se quedaba ahí. Sí, salió mi autista y quedó el brazo adentro. Sí. Pobrecita. 15 minutos quedó mi brazo. Por eso se me puso, se me adormeció. Claro. Pero ¿y usted se agarraba? ¿Qué le dijeron? ¿Y ahora se mueve bien? No quedé ahí trabada yo. No le... A ver, mueve el brazo un poco. Ahí estoy. Sí, tiene como una travita. No. Entonces mi madre me puso milagros. Claro. Qué lindo. Y lo de obra se lo tiene igual. Sí, ya, ya sí, mi amor, ya sí. Bueno, esta amiga mía que se llamaba Amargura, porque tú sabes que en Cuba... Sí, ya sabemos, en los nombres en Cuba. Sí. Sí, pero a lo mejor la gente no está escuchando el programa. Cuente entonces. Los nombres en Cuba son de... Depende de las cosas que sucedían el día que nació el niño. Ajá. Esta niña no era querida por sus padres. Claro. Ella hubiera... Que los padres hubieran querido abortar ellos. ¿Pues sabes? Sí. Dios la mandó de todos modos. Ay, no hable así que me impresiona. ¿Y qué? Que por DHL. A ver, tú no crees en Dios, yo sí creo en Dios, Dios mío. Ay, por Dios. No, son así de respetuoso. Pero, ¿y los padres no la querían? ¿Y para los padres fue una amargura su nacimiento? Por eso... Claro. Sí. Qué fe. Amargura. Qué fe. ¿Cómo le van a poner a la niña amargura? Sí. Sí. Y esos padres eran católicos. Sí. Sí. Y bueno, hay gente que le pone angustias. Angustias. Yo también tengo amigas angustias. Alegría también tengo. ¿Alegría se llama? Sí. Alegría. Felicidad también. Uh-huh. No, sí. Sí, felicidad. Bueno, hay felicitas también que es parecido. Bueno. Y angustia, amargura. Sí. Angustia no. Angustia la pobrecita. ¿Qué tiene historia de angustia también? No, angustia está encerrada en un... En un... Cucu... Cucu... En... Sí, en Clujquian. ¿A dónde? En Clujquian. No, está en un... En un loquero, en Miami. Ah, en un manicomio. Se pasé. Se pasé a ella sola, quedó loca. ¿Cómo quedó loca? Porque había un muchacho que la festejaba. Sí. Y así la tuvo tres años, festejándola. Sí. Esta es amargura. Amargura. No, angustia. Angustia. No te confundan ya. Angustia. La van a volver loca. Amargura es otra. A mí también, ayer me hicieron lo mismo. Antes, ahora... Amargura. No sea amargo. Es otra que voy a hablar después. No. Angustia se volvió loca. Ah, esa es la que yo loco. ¿Por qué? Porque la dejó su festejante. Pero... ¿Dónde está mi llave? Espere. No sé. Pero festejar, ¿qué era? ¿Que la pretendía o que ya estaban de noviecitos? No, no, no. La pretendía. Y además ya estaban de novio. Tres años la pretendió. Sí. La pretendía. Fetejante. Sí. Y convocante también. No, no entiendo. ¿Cómo es eso? Fetejante y convocante. Casi novio. ¿Le arrastraba el ala? Ah, eso antes. ¿Y después logró algo de ella? Sí. ¿Pero no llegaron a concretar el noviazgo? No. ¿Oficial? Y angustia se volvió loca. Ella escuchaba la voz de ese muchacho todos los días. Angustia, que le decía. Angustia. Hasta ella le contó, mira, un día estaba en mi casa y yo estaba haciendo pancakes para los muchachos, para los niños. Y yo estaba batiendo la masa de los pancakes y escucho que ella, ¿qué? Digo, ¿qué, qué, qué? Yo no he hablado. Sí. ¿Cómo le... ¿Qué, qué, qué? Sí, y le digo, ¿qué, qué, qué? Y entonces, la llevará a reír toda la tarde, ¿no? ¡Salud a varios! ¡Va a defenderla todo el tiempo! Bueno, pues entonces, me... Sí, sintió que la llamaba. ¿Qué? Escucho. Ah, eso. Y le digo, ¿qué, qué, qué? Y me dice, no, ¿qué, qué? ¿Qué me llama? Le digo, mira, yo no te he llamado, angustia. Sí, tú me has dicho angustia. Le digo, no, yo no te he llamado, mi amor. Santa mía, pobrecita, se volvió loca en mi casa. Tuve que llamar yo 911 para que vinieran a coger angustia. Ah, usted se deshizo de ella inmediatamente. No, es que me deshice, muchacho. Se la cargaron en la camioneta. No, no, es que me deshice. Es que se volvió loca. Y cogió uno de esos jarrones con flores y me lo tiró. ¡No! Sí, y me decía a mí, el muchacho de ella se llamaba, mira lo que te voy a decir, Emiliano. Y me decía, Emiliano, te odio. Ah, enloqueció de repente. Y le pegó violento, está bien. Yo le decía, soy Milagros López. Y ella me decía, no, eres Emiliano. Y ella le decía, angustia, soy tu amiga, Milagros López. Y nos la habíamos criado juntas nosotros. ¿Ah? Angustia, Milagros. Nos habíamos criado juntas nosotras en La Habana, antes de venirnos para Miami. Y ahora la va a visitar. Tú sabes. No, no sabía. Pero la va a visitar, usted a su amiga, Angustia. Está en un loquero. No puede ir a recibir visitas. Sí. Está ella con camisa de fuerza, ¿no? No puede ir. Dejate a reír, palito, deja de reírte. Ya, la Virgilali. Está con camisa de fuerza. Ella no puede, tú sabes, la angustia que me da a mí ver angustia. Mire. Sí, no se ha apropiado. Ella está sin médico. ¿Sin maquillaje? Sí. Sí, está loca. Sí. Está como, no, hay los sitios en los pabellones donde te dejan echarte médico. Lo que sucede es que ella se quiso suicidar con una crema limpiadora. Sí. Sí. Tú no sabes lo que es tener. No, no. Sí, yo la entiendo. Perdóneme, pero ¿cómo fue que se quiso suicidar con eso? Un preso, amigo mío, un día pidió una... ¿Qué día, amigo, preso? No, tenía, se murió. Ay, ¿de qué? Y ahora le cuento. Con crema limpiadora se mató. No, querido, no. Pidió una toalla, una toalla para secarse porque la toalla de él se había roto. Mentira, la pidió y lloró. Ay, qué desgracia. Sí. ¿Y angustia se quiso matar con la... Con la maquillante. Con la cleaning, cleaning, clean. ¿Con maquillante? Sí, de maquillador. Sí. ¿Y qué, cómo, se la bebió? Sí, se la bebió, intoxicó. Pobrecita. Sí. Bueno, pero nos iba a contar de amargura, milagros. Ah, ese es otro cuento. Don, ¿y qué pasó con amargura? Angustia, ya les quedó claro. Sí, sí. Quedó loca. ¿Qué está loca? ¿Dónde está? En Miami. 13.30. Amargura. Amargura. No le digas, sí. Es la mega. Amargura. A ella le aburría todo. Mira. Le decía tú, mira amargura, vamos a... No, le hago todo un movie. No. ¿Qué? ¿Vamos al cine? Sí. No. ¿Sí o no? No. No. No, decía que no. No, decía que no. No, ya le están cargando, ¿eh? No, basta. De verdad. Amargura, vamos a hacer una... Ponte tú, vamos a cocinar. Ay, tengo que hacer la ropa vieja, no me han hecho acordar. Eso, qué razón. Vamos a cocinar la ropa vieja, no. Todo le aburría. Vamos a tejer, le aburría. Vamos a pasear, le aburría. Esa gente que se aburre de todo. ¿Tú sabes cómo se llama eso? ¿Aburrimiento? ¿Legano? No. ¿Defensión? No. ¿Cro? Chronic Boring Syndrome. CBS. La CBS es una cadena de televisión. Sí, en Colombia. Chronic Boring Syndrome. Es un síndrome de aburrimiento crónico. Sí. ¿Tú sabes? No, no, no sabía. Y esto se cura con una pastilla que cuesta como 150 dólares en la farmacia. Todo se cura con pastilla. Con el aburrimiento se cura con una pastilla. Y la pobre amargura. Sí. No tenía ella para comprar la pastilla. Así y todo. Yo, mi esposo Celestino y yo la ayudamos. ¿Tú sabes? Sí. Y le dábamos la pastilla para que tome. Nunca se curó. Y se murió. Se murió. ¿De qué? ¿De aburrimiento? De aburrimiento. No le puedo creer. No, no. No te rías. Se aburrió. Se aburrió. Se murió. La van a cargar toda la tarde. No, se trabó. Se vino recién. Era mi amiga. Yo no me voy a permitir que se rían así de mi amiga. No. Angustia, amor, amargura. Perdóneme, Milano. Se murió del aburrimiento. Se murió del aburrimiento. Y ella lo ha dicho un día, tú sabes. A mí me dejan aquí botada que yo me quiero morir. Pero y la pastilla no funcionó y no demandaron en el laboratorio. Pero es que se quedó mirando para afuera. Yo tengo un amigo que un día se quedó mirando para afuera. Se quedó, sí. ¿Cómo se quedó mirando para afuera? En el CBS. No grites, milagro. ¿Qué? ¿Cómo es? CBS, Mario. Ahora le dicen Sony Music. Chronic Boring Syndrome. ¿Qué vendría a ser? Síndrome de aburrimiento crónico. Ah. Pero y usted que tuvo ese... O sea, acá en la Argentina sería el Zab. Claro. No, Zab. 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 Un curleza. Pero y a usted se le murió uno mirando para afuera. Sí. ¿Por mirar para afuera se murió? Hernesito. Se murió mirando para afuera. Qué barbaridad. ¿Todo caso? ¿Estaba deprimido, encerrado en su casa? No es que estaba deprimido. Seguramente que sufría del CBS. Bueno, ¿qué es? A usted, a sus amigos le llevaban cosas y él se aburría. Sí. ¿Le llevábamos la claringuilla? Se aburría la segunda palabra. También la claringuilla. Sí. Yo también le llevaba los puzzles. Y también se aburría. ¿Tú sabes? Sí. Yo no, no sabía. Íbamos a pescar, se aburría. Bueno, pero... Es que nosotros también íbamos a bailar, se aburría. Espere un poco, porque usted la llevaba a bailar y a cocinar y a no sé qué. Sabía, la claringuilla y la llevaba a pescar. Cosas más aburridas, esas dos cosas. Lo llevé también un día, lo llevé. El sueño de Hernesito era ir a los autitos chocadores en el Elital Park. Teníamos 22 años, 23 años. Y lo llevé a los autitos chocadores. Chocamos ese día, no se ve. ¿Y? Nada. La vuelta en Mateo, también le gustaba dar. Nada. Sí, no. ¿Sabe qué sucede? Cuando ya le coge el CVS, no pasa nada. No lo sacas del aburrimiento. Pero es una enfermedad un poco antigua, entonces. No es conocida. Y los médicos no le dan el clavo al CVS. Y así fue que se murió amargura. Pobrecita. Mirando para afuera. ¿Y usted cómo fue? ¿La encontró usted muerta? Yo, ¿cómo fue? Yo, un sábado, a las 14, 15, yo llamé por teléfono a ella, porque ella, tú sabes, ya estaba ahí. ¿Esa ya ha estado en el manicomio? No, esa era angustia. No, no, no están entendiendo. No, no prestan atención. Pero angustia... La del manicomio era angustia. ¿Ah? Sí, que se murió. No, angustia no ha muerto. Pero no tenía el CVS, angustia. No, no, esa es amargura. ¿Y qué tenía la otra, amangustia? Amangustia tenía nada más que se lo había dejado, lo había dejado un muchacho, Emiliano. Que a mí me decía, Emiliano, te voy a matar. Yo le decía, soy Milagros López. Ah, esa era... ¿Y la otra amargura? Angustia. ¿La otra cuál era? Amargura. ¿Cuál otra? Amatista. Amargura. Amargura se murió, el 14, 15 de un sábado. Yo nunca me voy a olvidar, le digo a mi esposo Celestino, vamos... Ay, la estábamos esperando, tú sabes, ella para almorzar. Ajá. Y no venía, y no venía, y yo dije, ay, se murió. Y Celestino me dice, mira, no seas tan trágica, le digo, se murió. Angustia, amargura, se murió. ¿Angustia o amargura? Amargura. Claro, que habla por medio. Pero y llegó a la casa y la encontró muerta. Espera, espera, que no es tan rápido el cuento. Llamamos 911 y nos la pon... ¿Cómo se llama 911? Cualquier cosa, está bien, me parece... En Estados Unidos tú sabes que llamar 911 para todo. Si no te metes en lío, ya te pueden hacer un sub, el county, y te meten presa. Sí, el sub, el county. ¿Una demanda? ¿Eh? El sub, el county. Claro, el county le coge, te mete sub. El county te mete sub, claro. Sí, sí. Bueno, no importa. Entró, los Saimen abrieron la puerta y encontraron amargura mirando para afuera. Y en la mano de ella una carta. ¿Qué decía? Que describía el paisaje que ella estaba mirando. Y decía, aburrida estoy mirando ese paisaje. Aburrida me siento. Aburrida, estaba ella aburrida de todo. Aburrida, aburrida, aburrida. Y la gente se muere de aburrimiento. Es que esa es la gente que no tiene vida interior. Esa es la gente que no tiene vida interior. Se muere de aburrimiento. Y nadie lo puede creer. Yo lo cuento y nadie lo puede creer. Aburrido es aburrido. Y así decía, y aburrida moriré mirando este paisaje. Y aburrida estaré. Y esa fue la carta que yo traje hoy para leerles a ustedes. De amargura. La carta de amargura, la que tenía en sus manos, decía lo siguiente. Aburrida. Y esa fue la carta que yo traje hoy para leerles. Y esa fue la carta que yo traje hoy para leerles. Y esa fue la carta que yo traje hoy para leerles. y la carta de amargura. Y esa fue la carta que yo traje hoy para leerles. Y esa fue la carta que yo traje hoy para leerles. Aburrida del Piano Bar y la gente, de no encontrar aliciente para alegrar este día. Aburrida, aburrida de la casa y la cocina, del trabajo y la vecina, y hasta del mismo marido. Aburrida, me miro mientras me baño, que me han pasado los años, y tanto, tanto, que me he perdido. Aburrida, me fui de nuevo a la cama, para despertar mañana. Aburrida, seguramente aburrida, seguramente aburrida, seguramente aburrida. Aburrida, vamos a cocinar, tengo que hacer la ropa vieja, no me han hecho jodan. Eso, tiene razón. Vamos a cocinar la ropa vieja, no, todo le aburría, vamos a tejer, le aburría, vamos a pasear, le aburría. Esa gente que se aburre de todo. ¿Tú sabes cómo se llama eso? ¿Aburrimiento? ¿Lejano? No. ¿Defensión? No. ¿Cro? Chronic Boring Syndrome, CBS. La CBS es una cadena de televisión. Sí, en Colombia. Bueno, cuéntenos entonces, Milagro. Era Lima, en el año 1976. ¿76? Tú sabes que en Lima no llueve. Me dijo. ¿Nunca? Nunca. ¿Hijo qué? Es raro lo que llueve. A lo mejor tres días en el año. Ajá. Es lo que llueve. Tú sabes. Pero si no, no llueve en Lima. No, no llueve, es cierto. Yo tenía una amiga. En Lima. Que tenía unos hijos de la edad de mis hijos. Ajá. Entonces, Lima, ¿tú sabes cuál es el juego preferido de los niños? No. Jugar a la lluvia. Ay, fíjese usted. Ajá. Jugar a la lluvia. Ellos encienden el grifo y con la manguera ellos juegan a la lluvia. Sí. El juego de ellos es decir, vamos a jugar a que llueve. Uno enciende el grifo y se tiran agua como que se lloviera. Ahí utilizan ellos los paraguas, los pilotos, todas cosas que nunca utilizaron. Ellos no saben lo que es utilizar un paraguas. ¿Tú sabes? Sí. Entonces, mis hijos, yo viví en Lima un año y medio. ¿Tú sabes? No. Mis hijos, la están cargando, señora. Yo sé. Tú sabes, es una cosa cubana. Tú sabes. No. Entonces, mira cómo está. Yo viví en año, en Lima un año y medio. Sí. Y mis hijos, Encarnación y Heriberto, se han acostumbrado a jugar a la lluvia. ¿Cuántos años se llevan entre ellos? Cuatro. Ajá. ¿Cuándo fuimos para Miami otra vez? Sí. ¿Por qué fue a vivir a Estados Unidos, a Lima? Por mi esposo Celestino. ¿Qué se llama? En ese momento. Entrepenó. ¿Eh? Entrepenó. Ah. Entrepener. Entrepenur. 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 En ese momento, cuando lo llaman para atrás a Miami, nos fuimos a vivir a Miami. Todo esto con containers y cosas. Sí, ay, Dios sabe. Y estés volando en esa época, ¿no? También. Ajá. También. Y mire, hoy en día la gente se queja porque tiene, a lo mejor, dos hijos y dos trabajos. Ah, sí, en esa época sí que se corría mucho. Con los containers, con los pe... ¡Los pe! ¿Los qué? Los pe. Yo tenía tres pe. Sí. Ah. Yo tenía dos perros y un gato. Sí. En esa época también. Y una tortuga. ¿Y qué? ¿Y tenías que llevarlo en cajas? Todo. En special carry. Claro. ¿Y viajaba por Panam? ¿Para Lima? No había vuelos de la Panam a Lima. Viajaba por otras aerolíneas. Ajá. Pero no importa porque el pasaje a mí me costaba barato por los convenios que había entre las aerolíneas, ¿tú sabes? Claro. Cuando llegamos a mí, a mí mis hijos se les había quedado. Ese recuerdo de jugar con el agua. Ajá. ¿Tú sabes? Sí. Ay, déjenla de joder, chicos. Bueno, ok. ¿Qué quiere que conteste? Tú sabes. No se ríe, milagro. Yo me río porque ya tengo 72 años. Jugando en Miami al agua, Encarnación Heriberto, en la casa. A la lluvia. A la lluvia, al agua. Un día veo yo que un oficial de la policía se detiene en la puerta de mi casa y me toca, tú sabes, el... ¿Qué le toca? El... ¿Quimbre? La campanilla, sí. Sí. Y yo salgo, le digo, sí, good morning, buenos días, ¿cómo está usted? Oficio. What's happening with the water? ¿Eh? ¿Qué pasa? What's happening with the water? Le dijo él a mí. Le dijo a mí, I don't know. Estaban mis hijos jugando al agua. Sí. Le digo, ay, they're playing to the rain, they're playing the rain. Sí, están jugando a la lluvia. Sí. Y me puso, esto es cierto, una multa de cinco mil dólares. ¿Cómo? Sí, claro. Por mantener los grifos abiertos. ¿Cinco lucas por dar? Cinco mil dólares. Pero la gente que tiene piscinas y eso, la gente que tiene piletas. No, pero tú no puedes derrochar el agua. Ah, ¿te estás bañando? No, mi amor, ellos estaban jugando a la lluvia. Pero es lo mismo. No, no estaban bañándose. Ellos estaban jugando a la lluvia con paraguas. Let me get rain, let me get rain, let me get rain. Si regamos que llueve. No, no, eso es penado, fíjate tú. Ah, no sabía. Para que veas la diferencia de cómo es la cosa. Ajá, o sea, se puede usar para regar, para bañarse, pero no para activar. Tú puedes usar el agua para lo que tú quieras. Sí. Pero no puedes jugar con el agua, eso está penado por la ley. Ajá. Y pagó la multa. Es que si no pagan la multa, te echan de los Estados Unidos, papi. Cinco mil dólares. Cinco mil pesos, eso es lo que ha pagado. Por jugar con la lluvia, Encarnación y Heriberto. Qué bravo. Cinco mil pesos lo que han pagado. Sí. Y esto lo adoptaron de los chicos en Lima, en Perú. Esto lo adoptaron de los chicos en Perú. Sí. Que en Perú... Sí, perdón. En Perú es muy común ver a los niños que juegan con el agua. Ajá. Pero no así, en otros lugares del mundo. Claro. Pero también hay... Son boludos, Marielo, pendiosos. Yo vi en alguna película o algo, por ejemplo en el Harlem, que abren esos grifos para los bomberos. ¿Cómo se llaman las bombas? La bomba. Eso. Hidráulica. Sí, que abren eso y se bañan en la calle. Sí, eso es prohibido también. Claro. Pero ¿y por qué lo hacen? Ah, porque tú sabes. Pero es prohibido también. ¿Y por ahí los multan? ¿A quién multan ahí? Porque no es la casa de nadie. Pero hábleme milagros, porque tú sabes, me dices. Ya, porque... Entonces lo abren porque lo abren. Sí. Pero ya está prohibido eso también. Ajá. Ajá. Y esas bombas pertenecen al Estado. Sí, a los bomberos, a los firemen. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué son? Unas bombas. ¿No has visto películas tú americanas? ¿No hacen pi los perros americanos? Siempre ponen un perro haciendo pisos. Está prohibido hacerle pipí a esas bombas. Bueno, sí, pero los perros es así como un símbolo. Bueno, ahora las están acercando. ¿Cómo? Las bombas. Sí, con una reja para que los perros no le hagan... Ah, no sé. No le hagan pis. ¿No sabes? No. No. ¿Al lado de las bombas estas no se puede estacionar, por ejemplo? No se puede aparcar en la bomba, no. Claro. Tú no la puedes embloquear. Ajá. Porque mira si hay un incendio, como el que ayer hubo por la Santa Virgen. Sí. Y debe una... ¿Era el día de la Virgen? Un trolley. No, no. No, ayer no. Ayer no, sí, no sé de qué Virgen, pero todos los días es el día de alguna Virgen. Ajá. Mira si el trolley... ¿Qué es el trolley? ¿La autobomba? De bomberos. Tiene que aparcarse ahí. Ajá. Y no puede porque hay un carro aparcado. Ah, sí. Se incendia todo. No. Tú, si eres el dueño de ese carro. Sí. Tú te comes un juicio que tu madre te va a salvar. Sí, 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 sí. Te quitan hasta la vida. Me dijeron... No, te quitan hasta la vida. Yo no sé también si viene una película o qué que le... Porque no se puede aparcar el carro en la bomba hidráulica. Porque entonces todo el suburbio con el fuego. Sí, 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 sí. Es una locura. Que rompía la... Una vez mi esposo aparcó y le hicieron una multa de 350 dólares que tú la tienes que pagar ahí en ese momento. En el acto. Sí. Imagínate. Para pasar la manguera, rompían las ventanas del auto y pasaban la manguera por adentro del auto. Ahí hablen de a uno que me está volviendo loca, me doy la cabeza. Yo me acuerdo. ¿Cómo? Que se estaba incendiando un lugar y había un auto aparcado, como dice usted, al lado de la bomba. Y rompieron las ventanas y se pasaron la manguera por adentro del auto. Claro. Pero luego el dueño de ese carro le meten multa. Sí, también. Le rompe el auto y le meten multa. Le meten multa. Tremendo. De 350 dólares a 1.500. Sí. ¿Cómo a 1.000? ¿Cuál es el parámetro? Yo no sé. Pero de 350 pesos a 1.500 a quitarte la licencia de conducir también. Eso se le tapas mucho. Te pueden a ti quitar la licencia de conducir. Sí. Si tú llevas varios puntos en contra de la licencia de conducir, ellos te pueden a ti quitar la licencia de conducir. ¿A usted se la quitaron alguna vez? No, la licencia de conducir. Sí. No. Te la pueden sacar por manejar borracho, exceso de velocidad. Cualquier cosa. Por menor. Por menor. ¿Por menor que sea? Por menor de edad. También te la quitan. Por cruzarte de edad. No, ¿cómo? Por menor de edad no se la dan, milagro. No, pero si tú estás conduciendo, siendo menor de edad. Sí. Y entonces tienes puntos en contra. Pero no tiene licencia de conducir. Segura. Va preso. Y cuando luego de ir preso, aprovecho. Ajá. Aprovecho. Aprovecho. Sí. Luego que sale, si Dios quiere, del aprovecho. Ya tiene, entra, saca la, quita la, la licencia de conducir, pero con puntos en contra. ¿Tú sabes? No. Claro, eso es lo que le hace. Eso es lo que le hace. Qué barbaridad. Bueno, ¿puedo presentar mi música? Por favor. Para eso está aquí. La Gloria Matancera. Vamos a escuchar el número 13, el Chipi Chipi. Esta es una canción que me gusta. Mucho bien. Tema de Chari. Trece. Trece. Tema de Chari García, Chipi Chipi. Bueno, el Chipi Chipi. Bolero Mambo. El Barijo Barijo. De Gerardo Rodríguez. Por la Gloria Matancera. Ah, ahí está. Para darle alegría un poco a la gente que está escuchando la radio. Soy Milagro López. Y este es el Chipi Chipi. No, si tú sabes, los carros no podían estar apanteados. No. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Por la lluvia. Por la lluvia de Lima. Ah, por la lluvia de Lima. Amor, te voy a comprar un avioncito para volar en nuestra luna de miel. Amor, amor, amor. Siempre jugaban los pendejos a la lluvia. Siempre. Un trencito para viajar. Un trencito para viajar. Un trencito para viajar. Ahora cuando regresemos al aire, yo te voy a contar las diferentes multas que tú recibes. Mi amigo, no jugas con el agua. No sé si tenemos tiempo de hablar con nosotros. Chipi Chipi. Chipi Chipi. Aprende a bailar el baile del Chipi Chipi. El Chipi Chipi. Chipi Chipi. Ahí va, Marisa. Chipi Chipi. ¿A ti te gusta la salsa? Sí. ¿Cómo se llama ese muchacho? Winegrey. Winegrey. ¿A ti te gusta la almina? Tiene menos ritmo como una mortaja. No digas tú eso. Esa mala. La gloria matanbrera, ¿eh? La gloria matancera. Matancera. Escúchame una cosa. Sí. ¿A dónde está ese muchacho? ¿Qué? Sabino. Sabino. No, no vino porque es martes 13. No sale. Hoy es martes 13. Sí, es martes 13. Año como he salido yo de la casa. Ah, bueno. Usted también es un percibioso. Sí, claro que sí. No pasa nada, mirad. Pasa. Suceden. Vamos a ver. Chocó el auto. Chocó el auto contra una columna. ¿Ya ha visto? Claro. Chocó el auto y bajaba. Y de verdad que no va a dar martes 13. Bueno, debe estar muy preciso. ¿Y por qué es martes 13? Le dio un golpe. Sí. Chipi, chipi. Ahí vamos al aire. Bueno, ahí está la sonora matancera por el chipi, chipi. Ahí está la sonora, matancera. Canciones de cuna. ¿Cómo te digo yo a ti? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ravana? Rubén. ¿Por qué le dijo Ravana? Porque iba a decir Ramón, Rubén, Ramón, Palito y el... Dígame Ravana, señora. Dígame el plan. Dígame Ravana, a usted si lo permito. Ay, Dios santo. Dígame, dígame, dígame Ravana. Dígame, dígame Ravana. Señora, para usted hoy, desde hoy, soy Ravana. Bueno. En vez de Palito, dígame Ravana. Dígame, dígame Ravana. ¿Cómo ha dicho Ravana? Ayuda, ayuda. ¿Qué decía Ravana? ¿Cómo ha dicho Ravana? Sí. Entonces, tú sabes que es muy común que los niños se despertaran con el arrorró. Se despertaran, no, que se durmieran. No, que se despertaran. ¿Cómo entonces no cumplía su función el arrorró? Pero no. Porque era para arrullar a los nenes, arrorró. Bueno, son excepciones. Pero había gente que con el arrorró se despertaba. ¿Tú sabes? No, no sabía. Arrorró y se despertaba el muchacho. Claro, mucha erre. Arrorró, mi niño. Además, hay gente que no sabe cantar las canciones de cuna. Y se pone a gritar. Ah. A mí me sucedía en Cuba con mis hijos. ¿Cómo va a gritar para que se duerma un chico? Porque uno, tú sabes, se entusiasma con la canción. Ajá. Y comienza a gritar. Arrorró, mi niño. Arrorró. Se se va. Claro. Se se va y le entra a gritar. Arrorró, pedaz. Y le hace un pan. Y le golpea con la cabeza la cama. Tú sabes. Otra canción. No, no sabía. Y de lo que voy a hablar hoy. ¿Qué canciones de cuna famosas hay? El arrorró está el San Juan. ¿Qué? El San Juan. El ángel de la guarda, Dulce Compañía. ¿Cuál es el San Juan? San Juan, San Juan. San Juango. De Leo Maslía. ¿Cuál es? Milagro. San Juan. Es la canción del San Juan. ¿Cuál es eso? A San Juan, a San Juan, me voy a comprar un pedazo de pan. Ah, es cualquiera. Es el antompiuliro. Cualquiera. Ese es otro. Bueno, frutare. No. Y después está el arrorró, versión duérmase mi niño, en vez de arrorró mi niño. Duérmase mi niño. Que es el arrorró. Es el arrorró, pero otra versión. Luego se puede encantar también el arroz con leche. ¿Por qué no? Ah, y yo le cantaba a mí. Porque es muy alegre para dormir. Yo le cantaba a mi hijo. Y yo me... ¿Cuál? Sácame que querido. Que sácame que no me dé concierto. ¿Qué cosa? Sí. Yo me son un pobereto, senza cama, senza letto. Yo me son un pobereto, senza cama, senza letto. Y le ponía así la hoja. No, no, no. Y se despertaba. Con un San Bernardo al lado, ladrándole. Después hay otras canciones de cuna. Sí. Y ya me estoy haciendo lío ya. Hay varias canciones de cuna que no fueron intencionadas para hacer canciones de cuna. Ajá. Pero se han convertido en canciones de cuna. Sí. Varias. Varias coplas. La música me pone el topo a veces acá, por ejemplo. Varias coplas españolas. Sí. Sean con Pepe el taxista. ¿Qué? La con Pepe el taxista. ¿Cuál? Hay una copla española. Yo te la voy a traer mañana. Sí, por favor. Que se llama Pepe el taxista. Sí. Yo sé que ustedes están pensando. Mira cómo me mira Ravana. No. Yo sé que están pensando que yo estoy loca de la cabeza. Y es de lo único que... Bueno, no, yo soy loca de otra parte. Sí, sí, sí. Tú puedes ser loca de atar también. Pepe el taxista es una copla española que se usaba. ¿Tú sabes? No. Para poner a dormir al niño. Ajá. Y la que hoy traje es el clásico cubano de Eliseo Grenet. ¿Eliseo? Grenet. Lava la ropa. Saca las manchas. Eliseo Grenet. Sí. Y chau manchas. Está con tan... ¿Por qué? Está con ganas de partir de la boca. ¡Epa! ¡Eeeh! Se le escapó eso, abuelo. ¿Cuánto tiro? Se le escapó eso. Pero digo mío, está hablando la señora. La mano larga, estamos haciendo un chiste. No dice nada. Le digo algo cuando yo hablo de tango tampoco. Bueno, está bien. Bueno, Eliseo Grenet era un compositor. ¿Lave la ropa? No, Dios mío. Cubano. Sí. Yo no le... Yo sigo con mis cosas. Esa vino. Esa vino la tranquilidad hecha por suena. ¿Qué dice? Esta fue inventada, tú sabes, por los esclavos. Esta canción, Drume Negrita, la han inventado los esclavos. ¿Drume? Se dice Drume porque en el idioma yoruba. ¿Yoruba? Yoruba, que es el idioma africano que los negros trajeron a Cuba. Sí. Ese idioma tiene... Yo un día voy a traerles el diccionario yoruba. Y dice, mamá la negrita... Mamá la... Se le está... Qué tarado, Zorriega. Mamá la negrita que me quedo dormido. ¿Cómo dice la canción, milagro? Dice, mamá la negrita... Mamá la negrita. Con eso no nos dormimos nunca. Yo me estoy durmiendo. Mamá la negrita, no me duermo más, milagro. Ay, por Dios santo, Cristo. Será de Dios, carajo. Sí, pero será de Dios. Pero será de Dios. Bueno, sabía. Pero ¿cómo puede ser una cosa así? No puede ser, carajo. Bueno, ahí estoy... Paluche. Paluche está con la polla, tengo que hacer yo. Voy a empezar a repartir sopapos. Son todos retardados. ¿Cómo le van a hacer una cosa a la señora? ¿Qué dices, eh? Pero su pelotita, querido. No, esto, ¿sabés qué pasa? Eso no tiene límite. Se puede calmar, señorita. No es para tanto. ¿Y a usted, señorita, de qué se ríe? Cantinflas. Bueno, bueno, pero si milagro se lo toma bien, ¿por qué a usted se enoja? ¿Cómo le vas a decir una cosa así? Pero si se lo toma la chile. Pero se lo toma bien, porque ella no sabe lo que está diciendo. Pero sí. No, sí, ya lo cuento. Yo no me duermo nada. ¿Qué hago, Diego? Tomá la negrita. Bueno, mamo, mamo. ¡Qué tarado de que son... ¡Son idiotas mentales! ¡Son idiotas mentales! ¡Son sofisticated! ¡Son cosas inaceptables! ¡Cuándo algo tiene un límite! Bueno, perdón. ¡Cuándo tiene un límite! Bueno, perdón. Bueno, ya está, ya pasó, ya pasó. A ver, no tiene... ¡Sophisticated! Sí, sí, por favor. Bueno. A ver, milagro, si puede terminar, por favor. ¿Cómo dice la canción? Esto fue escrito por los negros esclavos, tú sabes. Y Eliseo Grenet ya la escribió. Bueno, entonces la escribió Eliseo Grenet. Pero inspirado en los negros esclavos que él tenía, que su abuela tenía. ¿Y por qué no la dejan hablar? Bueno, y dice, mamá la negrita, se le salen los... No me hagan una cosa gracias, Sabino. Si usted le causa gracia del humor en el tango, a usted le tiene que... No me da nada de gracia. ¿Qué tiene de gracia? Mamá la negrita, se le sale. Se le sale, mamá la. No, que no esté dejada de mamar, que se sale más. La verdad, la verdad, te digo. Es un deshonor estar sentado en esta mesa hoy. Están todos... ¿Qué tomaron, boludol? Uh, 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 chuchuchu, está bien. Un poco de humor. ¿A usted le molesta, milagro? Mira, yo sé en el sentido que lo digo. Si ustedes después lo degeneran, ustedes son los degenerados, no yo. Vamos de vuelta. Ay, Dios. ¿La puedo leer yo, señora? Sí, Leada. Lo cual queda más gracioso, Sabino. El que se ríe le encaja un ñoqui. Así nomás. Mamá la negrita. No, 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 no. Tranquilo. Aparte parece que le está dando una orden, Sabino. Mamá la negrita, mamá la negrita. Va. Y usted se me ríe tan vale. Sí, ¿cómo no se me ríe? Mamá la negrita, vamos. Légala usted. Sí, léala. Mamá la negrita, se le salen los pies de la cunita. Y la negra, merced. Ya no sabe qué hacer. Tú, drume, negrita. Y la mame también. Perdón. No, 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 basta, basta. Yo grande, querido, eh, para hacer estos chistes. De inverme. Ok. Verme, no porque tengo barba. Cantinfla. Yo pelotita, eh. Déjeme reírme, por Dios. Está marido hoy, Sabino, ¿qué le pasa? No, me parece que hay cosas que están fuera de lugar. Todo tiene un límite, querido. Bueno, Sabino, pero es lunes, ¿vio? Chuchu, chuchu. No me pongas esa excusa del lunes. Va. Tú, drume, negrita, que yo voy a comprar una nueva cunita que va a tener capitel. Tú sabes, para que no le entren los... Los... Mosquito. Capitel. Y va a tener cascabel. Ajá. Si tú, drume, si tú duermes, le dicen. Sí. Yo te traigo un mamey. ¿Qué es lo que es mamey? No me mire, a mí no me mire. Yo no dije nada. No, pero este grenet, perdón. Sí. Mamey el globo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mamey el globo. Mamey el globo, Sabino. No, yo ya, querido. Ya a mí no me miren más, eh. A mí no me da nada de risa. Bueno. Sí se rió recién. Me sonreí. Y no por otra parte. Un mamey muy colorado. El globo colorado. Si no, drume, yo te traigo un babalá. Uh, ¿qué es un babalá? Un perro. Que te hará pau-pau. Te va a hacer guau-guau. Pau-pau. Uy, qué miedo. ¿Dónde trae mi el perro? Si tú le tienes miedo a los perros, por Dios. Sí. Y a los chiquitos le tienes miedo. ¿Quieres que cuente cuentos tuyos en la calle con los perros? ¿Qué va a contar, anda? Tú, palito, le tienes miedo a los perros, señoras y señores. Decí cuando te mordió el pomeráña. Cagón. Tú le tienes miedo a los perros. Miedo a los perros. Decí cuando te mordió el Néstor pomeráña. ¿Podemos escuchar la canción de Milagros ahora? Déjalo, déjalo. Bueno, no la queremos escuchar. Yo decía el otro Duerme Negrito, que era el que cantaba Jairo y Mercedes Sosa. Duerme, duerme, negrito. Es el bonito también. Pero odio a Mercedes Sosa. Ay, bueno, mi niño. A mí me gusta mucho Jairo. Vamos a escuchar a Bola de Nieve con Drume Negrita, la canción de Cuna. Y luego les voy a mostrar otra versión por Joyce, que es una brasilera que canta hermosísima. Por Dios. Mamá, la negrita, se le sale en los piel a ti, y la negra dice... Y ya no sabe qué hacer. Tu trume negrita, que yo va a comprar nueva trunita, que va a tener capité, que va a tener cacabé. Si tú, duerme, yo te traigo un mameí muy colorado. Y si no, duerme, yo te traigo un mameí muy colorado. Y si no, duerme, yo te traigo un mameí muy colorado, que va a tener capité, que va a tener cacabé. Esa era Bola de Nieve. Y ahora vamos a escuchar por Joyce, que es maravillosa también. Canciones de Cuna, aquí en mi bocadito de guayaba. Mamá, la negrita, se le sale en los piel a ti, y la negra dice... Y ya no sabe qué hacer. Tu trume negrita, que yo va a comprar nueva trunita, que va a tener capité, que va a tener cacabé. Si tú, duerme, yo te traigo un mameí muy colorado. Si tú, duerme, yo te traigo un mameí muy colorado, que va a tener cacabé. Que va a tener cacabé. Si tú, duerme, yo te traigo un mameí muy colorado, que va a tener cacabé. Si tú, duerme, yo te traigo un mameí muy colorado. Si tú, duerme, yo te traigo un mameí muy colorado, que va a tener cacabé. Si tú, duerme, yo te traigo un mameí muy colorado. Si tú, duerme, yo te traigo un mameí muy colorado. Si tú, duerme, yo te traigo un mameí muy colorado, que va a tener cacabé. Si tú, duerme, yo te traigo un mameí muy colorado, que va a tener cacabé. Ahí están las dos versiones. Hermosa canción de Cuna Cubana, escrita por Liceo Grenet. Miren. Y los espero los sábados, ¿ah? De 19 a 21 por AM 1030 del Plata. ¿Viste? ¿Se durmió? No. Se durmió. Señoras, señores, se ha dormido palito. Se durmió. Qué lindo, mira, cómo duerme. Que estará soñando, ¿no? ¿No? Mamá. 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 Cuando llegue al suario me voy a coger tremenita. La voy a tomar dos tiros Mirka. Oh. Oh. I. Mamá. como dijo el Papa y siempre más fuerte se le sale la boloca muy calienta la boloca parece que la estoy escuchando parece soy un hombre que amo y el amor como dijo el Papa y siempre más fuerte despertalo, despertalo no lo despiertes Ravana boloco, boloco ¿qué pasa? ¿qué boloco? ¿qué boloco? Ravana ¿a quién le dices boloco? que estaba soñando ¿con quién? con un boloco ¿con Cecilia Boloco? ¿por qué soñabas con la boloco? ¿por qué soñabas con la boloco? ¿qué estuviste pensando en la boloco? estaba pensando así nomás en la boloco nomás ¿y qué soñabas? nada, cosa ahí de la boloco ¿qué soñabas de la boloco? ¿qué soñabas? nada, cosa ahí nomás ¿qué? bueno, muchachos yo me tengo que ir ¿qué soñabas de la boloco? con la boloco sí, loco estaba soñando la boloco qué tarado, eh sí, loco estaba soñando la boloco ¿qué soñabas de la boloco? no, que me llevaba a pasear no te creo no te creo, negro sucio ¿qué soñabas con la boloco? nada más que me llevaba a pasear la plaza nomás no te creo nada dale, nene boloco se va a pasarse a una plaza dale, nene a mamá a mamá y estaba soñando eso dejate y jodí mentira Rubén te va a crecer la nariz no, no, le creció otra cosa mírelo ¡eh! ¿qué pasó? ¿qué tenés? un pacho y una coca ahí ¡qué palazo! tenía palito ¡eh! ¡eh! bueno, en el día de hoy ¿cómo están todos? ¡feliz día del trabajo! gracias, milagro, gracias gracias, señora se grita mucho quiero decirle a todos que deben estar orgullosos de tener trabajo y deben agradecer bueno, ya lo dijo Sabino ya, gracias, milagro no, que tiene razón en este país es así, Vic ¡feliz día del trabajo! se lo digo yo, milagro López gracias, milagro gracias, milagro gracias quiero decirles a todos el quien tenga trabajo préndale una vela en estos momentos a un santo mío ¿a cuál? que no es San Cayetano ¿eh? ajá ¡ay, Guantanamera! ¡qué bonito! Dios mío ¿cómo se llama el santo del trabajo en Cuba? los voy a dejar solos a los dos a usted y a usted sí ¡ay, cómo no! vamos a hacer un programa como la gente querido organizado seguro que sí el santo del trabajo en Cuba se llama Yemaya 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 es el santo del trabajo y hablando de yemas mira como usted tiene una una sí, una concatenación una asociación rarísima asociaciones sí hablando de yemas soy Milagro López y hoy le voy a enseñar a hacer las panetelitas de yemas panetelitas ay, qué rico ¿qué es eso? mira, pero está haciendo cocina ¿no te pones celosa ahora? no pues a mí me yo la adoro la señora sí, sabemos panetelitas de yemas ajá coja ya una pluma y un papel porque luego no se lo voy a repetir está mala hoy no, no, no lo que quiero es que presten atención esto es rico y se puede hacer en pocos minutos ves a vino no repite las cosas tres veces sí, querido ¿cómo vendría a ser esto? esto es así se necesitan doce yemas de huevo una docena pero para cuánta gente es esto cuántas salen cuántas panetelitas salen dieciséis ajá doce yemas de huevo sí pero escúcheme la gente es una barbaridad una docena de huevo ¿y qué hace con las claras? ay no puede hacer un merengue sí doce yemas de huevo dos cucharadas de azúcar azúcar blanca como le dije aquí impalpable impalpable, sí una pizca de sal y dos cucharadas de harina dos cucharadas de sopa no es mucho más que los huevos eso solo eso solo se lo repito doce yemas de huevo dos cucharadas de azúcar blanca azúcar blanca no es la impalpable sí ¿cómo se impalpa? no, porque está la azúcar morena también me parece que el azúcar blanca es la azúcar molida no, azúcar azúcar impalpable ah bueno se puede usar de las dos está bien y la vieja ya cuando no sabe empieza mandando fruta sí una pizca de sal sí y dos cucharas de sopa que en realidad usted en el libro del que lee no dice una pizca de sal ¿qué dice? ay dice un octavo de una cucharadita un octavo de cucharadita una pizca porque una cucharadita es de té claro pues entonces tú sabes tizpun ah tizpun sí pues entonces un octavo de la tizpun es una cucharadita una pizca encienda el horno sí primero de todo antes que todo pongo a calentar el horno encienda el horno a trescientos cincuenta grados Fahrenheit ¿cómo es aquí? ¿cómo es trescientos cincuenta Fahrenheit? trescientos cincuenta ¿qué es? ay yo no sé treinta grados Fahrenheit son como cero grados apunte y luego usted hace la cuenta trescientos cincuenta Fahrenheit más o menos trescientos grados mira debe estar caliente está bien horno fuerte forre con papel encerado o enmantecado sí un molde cuadrado papel manteca sí una asadera sí bata las yemas con el azúcar pero por favor léalo en el idioma original no lo van a entender por eso no importa pero explique usted forre con papel encerado un molde cuadrado de ocho o nueve pulgadas ajá esto es ¿qué son pulgadas? pulgadas es una medida como un pulgar en lo que se mide la diagonal del televisor las pulgadas es el pulgar ocho o nueve pulgar más o menos un poquito más sí son una asadera se baten las yemas con el azúcar y la sal ajá hasta que estén bien espesas bien atención que esto que yo quiero que lo hagan hoy y luego mañana me llamen y me digan sí milagro López yo he hecho las panetelitas de yemas sí cuando están bien espesas y de color amarillo clarito ajá ahí tú tienes que dejar de patir tú sabes sí se añade la harina las dos cucharaditas de harina dos cucharadas cucharadas de sopa no me confunda Diego perdón perdón Diego no confunda perdón pedí perdón dos cucharadas de harina ay Dios mío dos cucharadas de sopa sí super spoon la harina debe estar cernida ¿qué es eso? tamizada ajá y envuélvala suavemente con las yemas no lo bata ay no le hace mal a la voz si gritar así ay no no me doy cuenta cuando grito tú sabes no lo bata pues envuélvalo ajá tú sabes lo que es envolver y sí echarle la yema encima de la harina se envuelve sin mezclarla no lo explica le vuelve a decir se envuelve ¿por qué no lo explica? describa el movimiento y dice tú sabes lo que es envolver se envuelve bueno le echa la yema encima de la harina ¿eh? le no se envuelve con una espátula sí se bate con un batidor no no se así sí y se envuelve con la espátula ajá la espátula de goma sí o de lo que tú quieras sí ¿y? el los movimientos de cocina son todos iguales casi el la diferencia es la herramienta que vamos a usar tú sabes y la intensidad del movimiento claro bien pues entonces hasta ahora habíamos batido sí enérgicamente con un batidor la yema sí ahora lo que vamos a hacer es envolver bien ¿qué cómo sería? envuelve sí ya sabemos pero explíquelo con palabras más que con gestos el surgiste dice envuelve claro pero ella te está diciendo con la forma que te lo dice ya te imaginas yo no me imagino lo envuelve ay que terco uno lo envuelve mira ¿cómo es el sonido de batir? bate 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 tiene razón sí la huevo y lo carabuela y envuelve ¿cómo es? ay muchachos y amaso ¿cómo es amaso? amasar pero aquí no hay que amasar no importa no me están confundiendo el público no estoy preguntando por otro lado ¿cómo se hace el movimiento de amasar? se amasa se amasa se amasa entonces aquí se bate se baten las yemas ay Dios santo ¿cómo se baten? se baten enérgicamente con el batidor bate, 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 bate bien ¿tú sabes? ¿y después? después se envuelve con la la espátula la espátula lo envuelve suavemente con las yemas ¿a qué? a la harina tamizada y muchachos se vierte esa mezcla en el molde donde tú ya tienes ¿qué? el papel en el papel muy bien el papel en el encerado y la horneas aproximadamente 30 minutos sí, papel en el encerado no, porque el papel en el encerado se usa para armar cigarrillos y no es el mismo el en el encerado se le dice seda acá es otra cosa esto ¿qué ruidos hace? parece parece Roberto es el papel manteca ay milagros te van a cargar toda la tarde no, no, no no, no no sé lo que está papel manteca ok papel manteca no, pero no se le pone manteca al papel no, no, no es un papel en manteca no, no, no es un papel que ya viene con la textura de la manteca sí, sí es el papel en el encerado pero sí es de otra forma acá señor sí no se le pone mantequilla no, no, no ya viene ya viene quédese tranquila no, porque con mantequilla esto se quema no, no, no está bien está bien bueno deje refrescar la panetela ¿qué es la panetela? la mezcla que tú has hecho antes claro sí ¿y qué es dejarla refrescar? la dejas reposar en la ventana quita el papel con la panetela encima sí y la corta en forma de cuadraditos o diamantes ¿cómo de diamantes? diamantes, rombos estrella rombos la baña con almíbar ajá ¿y cómo se hace el almíbar? azúcar y agua azúcar, sí y esta sí es la impalpable sí, sí y agua ajá y un poco de extracto de vainilla también y salen aproximadamente 16 panetelitas y son de chuparse los dedos bueno ¿repite? sí no, le estaba jodido y le estaba bromeando 12 yemas de huevo no, ya entendimos esos son los ingredientes pero está bien que repita sí hazme tú un resumen, una cosa rápida 12 yemas de huevo yemas de huevo 12 dos cucharadas de azúcar ¿por qué no lo hacen ustedes? sí, sí, mega, dale yemas de huevo no, espera panetelitas de yema yemas de huevo 12 azúcar blanca dos cucharadas sal una pizca harina dos cucharadas ¡sopera! sí bueno, se enciende el horno se forra con el papel sí la asadera se baten las yemas con el azúcar se echa la pizca de sal hasta que esté bien espesa de color amarillo clarito luego ahí se añade la harina tamizada y se envuelve sí luego se vierte ay, yo no sé de qué se ríe se vierte la mezcla en el molde y se hornea 30 minutos tú sabes sí luego la dejas refrescar la panetela le quitas el papel y la cortas y le echas almíbar y azúcar también le puedes poner azúcar morena azúcar negra no azúcar 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 impalpable también ajá y es un manjar estas son las panetelitas de yemas que quiero que le hagan hoy que es una orden ¿se le pueden poner un poquito de limón a eso? no no bueno pero para que tome un poco de sabor no no ok si le puedes poner tú licor licor sí eh ¿de qué? ah, licor de algún oporto sí no, de vainilla no ¿por qué no? oporto ¿por qué no? oporto tiene la misma tendencia de Sabino que no es que ustedes son jóvenes hay cosas que no ¿entendés? pero explíqueme por qué ¿por qué no? ¿por qué no, mi amor? no es una explicación cuando yo era chica tú miras si yo le iba a preguntar a mi madre por qué yo no salía a la calle pero yo no estoy faltando al respeto le estoy preguntando por qué se puede poner una clase de licor y otra no ¿por qué no? bueno ok ¿por qué no conlleva, Dieguito? ¿por qué? no pega claro los sabores son distintos ok bueno, bueno, pero ahí me explicó pero no se entiende igual tú te comes sí, se la come no, escúchame la cosa tú te comes tú te comes una piña con morrones si te pegan por favor si te pegan no sean inmaduros ¿cómo si te pegan con morrones? no, yo no me como una piña con morrones no pues entonces eso tampoco si pegan una piña te pegan una piña después de estarlo con un morrón muchacha que está en tu casa hazme las panetelitas y mañana me lo cuenta panetelitas de yema muy bien azucrita hasta mañana si Dios quiere ¿no va a poner ninguna canción hoy? sí tengo canción venga wow, wow, wow la cara de Scott sí, sí, sí ¿qué pasa hoy? ¿dormió poco? hay que dormir sí bueno, vamos a poner entonces mira tengo arroz con manteca ¿otra receta? no, la canción ay Dios mío no se puede con ustedes no se puede sí, es arroz con manteca estaba mejor con la Bernasi fíjate ¿y quién lo hace? eso es seguro Miguelito Valdés y la Sonora Matancera arroz con manteca azucrita y ponte ya va a ser la panetelita de yema panetelita no se manteca azucrita a la señora Milagros López polvo cara de virgen ajíes picantes dos son y mantequilla el burrito y el spray rocío y el único que faltaba era el de la farolí gozaba si hago esperaban que cantara como es la ruta de macantalla que sirve para gozar ay que bueno yo sé que todos los barrios tienen día su guaguán y el único que faltaba era el de la farolí gozaba si hago esperaban que cantara como es la rumba de macantalla que sirve para gozar ay que bueno que mi comadre está llorando por lo que quiere manteca barroco manteca barroco manteca la vecinita de enfrente ya recibió su manteca barroco manteca barroco manteca ay que manteca dono me lo que quiere manteca barroco manteca barroco manteca y cuánto tarda esto en hacerse ay cuarenta minutos ustedes se complican la vida no media hora de cocción y después los corta y listo 10 minuticos después hay que dejar de refrescar sabes lo que pasa señora para la juventud todo es largo no saben de sacrificio pero este es un sacrificio con gusto tú no sabes luego lo que te chupan los dedos está bueno hoy que está así medio lluvioso está bueno hacer eso hazme las panetelitas muchacha hazme la manteca y ponle una alegría a tu esposo a tu madre a ti misma si vives sola que ahora vives hay muchas ahora viven solas las chicas bueno hazte las panetelitas hay mensajes para usted hola chavros bueno quería felicitarla saber el bolero que pasó el otro día el tema de la envidia que me gustó mucho bueno me gustaría saber cuál era el autor y si en algún momento lo puede repetir Antonio Machín ese era Antonio Machín con envidia tiene mensajes milagritos y ya me has dicho ah ese solo ok lo repaso Antonio Machín bueno ahora qué hacemos ah no sé yo ya hice lo que tenía que hacer ahora nos vamos a tanda bueno escúchame una cosa ¿usted las va a hacer hoy? no yo ya les dije ayer yo las voy a hacer si no las hago hoy las hago mañana tienes que hacer el hombre medio ahorita es fácil no no las voy a hacer yo las voy a hacer Mario le estoy diciendo a mí me gusta cocinar yo las hago llegas a tu casa y te pones a dormir no no creo no de verdad señora si son araganes Mario déjese joder en serio si te digo que yo hago pero de verdad yo panqueques hago tartas de manzana todo soy muy hacendosa señor usted cocina si si cocino sabe que hago yo rabial el casero ay que bueno